Blanca, tremenda actriz. Oye, ahí he estado en la cama con Gonzalo Valenzuela y te diste unos besitos con Santiago Cabrera. Los dos son súper mí, ¿no? Oye, pero una pregunta, ¿cuál de los dos es más talentoso? ¡Ay, la preguntita! ¿Estarás hablando del talento real? ¿Cómo se mide el talento? ¿Cómo se mide el talento? ¿Cómo se mide el talento? ¡Así! ¿Con una regla? Mira, una pregunta muy difícil de responder porque, de verdad, voy a responder primero la parte seria. Yo siento que los actores somos todos muy distintos, tantos como personas en el mundo. Y yo creo mucho en la versatilidad y en ser un actor camaleónico, pero también es cierto que no todos los personajes son para uno. Hay personajes para los que uno es más idóneo que para otro y hay casting para los que yo no pondría a Pancho Reyes y pondría a Carlos Concha y viceversa, ¿me entiendes? ¿Y qué quieres decir? ¿Carlo Caseli también? ¿Por qué no? Un gran director de actor. Un gran parrillero así. Un parrillero. Lo que sí tengo que aclarar, tengo que aclarar una cosa. Es verdad, a mí con Gonzalo Valenzuela me tocó hacer muchas cosas en esa cama. ¡Oh! Pero esa niñita que hace la pregunta se equivoca porque en esa película no me dejaron darme ni un besito con Santiago Cabrera. ¿Nada? ¡Nada! Una toma de mano así. No. Entonces quedaste con gusto a poco. Y él me gustaba más un poco. ¡Ay! Le gustaba el talento de Cabrera. A uno de los dos. Pero no por el talento. No los puedo elegir por el talento. Elijámonos por la cama. ¿Por qué? O sea, por la película. ¿Cómo por la cama? No, con uno no tú en la cama. Elijámonos físicamente nomás. ¿Por qué? De química, de química. Por una cosa como de gusto personal, Santiago Cabrera. Está como quiere Santiago Cabrera. Oye, Blanca. Lo bueno es que está tan lejos él y probablemente no está viendo este programa. Te apuesto que sí, por internet ahí está metido. Tengo otra pregunta. Hello, Santiago. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Imagínate que te proponen hacer La Cama 2. En La Cama. No sé qué película viste y tú. ¡Ah! ¡Ah! Es que la vio en La Cama. Es que lleva la renta en un club de video en la esquina. En La Cama 2. Y te dicen, bueno, tú elige al protagonista. Y ahora sí, todo lo que quiera, Chipe Libre. Lo tengo súper claro. Chipe Libre, pero esa triple X. Lo tengo súper claro. Christian Bale sería mi partner favorito. El Batman. No, ya no. Qué pena. ¿Y chileno? Ay, pero ¿por qué pones cara aburrida si hay chileno bien bueno? Pero... Oye, oye. Oye. ¿Por qué no? Oye. Hay algunos chilenos buenos también. Hay bien Pancho Reyes. ¡Ah! Dejale. ¿Algún chileno, Blanca? Es que no sé. Es que esas son preguntas que no se le ocurren. Pero así como de aquí, Pancho Reyes. Carlitos. No pasa nada. Pero Pancho Reyes está estupendo. Hay varias que le dirían a Pancho Reyes acá, ¿o no? No. No. No.